hola ositos que tal como estáis espero que bien bueno 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 este vídeo voy a intentar que no esté editado para que lo veas así para el directo del tirón sabes como si fuera un directo como estás viendo en el título si morimos se acaba el vídeo tal cual vale si os gusta si veo que tiene mucho apoyo el vídeo lo convertiré en una sección y ya podréis podréis ver todos los vídeos seguidos vale porque lo podré ver poner en una lista de reproducción sé que no habéis entendido nada de lo que acabo de decir pero yo me entiendo vale no te preocupes ya que estás haciendo estoy talando un árbol porque cuando tú empiezas en minecraft en un mundo hay que pillar madera los pasos que está madera parece ser que me acabo de dar cuenta que es la madera nueva del minecraft es espectacular o sea espérate un momento no 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 es que no no a ver vamos a ver llevo directos intentando encontrar este árbol y en este vídeo que sólo es para para en plan supervivencia por la risa voy y aparezco encima de un árbol de esos espectacular es que es que tengo la mejor suerte del planeta hombre os he encontrado a vosotros mensaje sublime te ha gustado el te ha gustado ahí el mensaje súper bonito es súper bonito vale lo que pasa es que me siento atrapada en la selva me siento a ésta no había visto este bioma tú vale espérate vamos a ir por partes vale no me pongáis nerviosidad a ver por favor quieres poner la mesa de crafteo hay dos conejos que me están observando tengo miedo de que los conejos no me vayan a comer con patatas estáis bien vale en la ranita quiere ser mi mascota hoy que mona la rana hay que graciosa vale a ver no sé qué acaba de pasar pero bueno pilló esto rana quieres estarte quieta voy a pillar piedra voy a sobrevivir y yo que sé y yo que sé y yo que sé no lo sé no lo sé no tengo ni idea lo que así sé es que espero que no se me caiga la arena encima pero esto de altura que duro dime 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 qué en serio en serio en serio por favor dirás por qué no te desplazas porque tengo miedo de morir por la noche vale ahora es cuando no encuentro piedra aquí no voy a encontrar piedra por ningún lado madre mía este vídeo se va a acabar más pronto perfecto no piques para abajo no hay piedra que quieres que haga en serio en serio me estás diciendo por si acaso por si acaso por si acaso eh que ya ya estaba con el mosquedito de que no encontraba piedra eh por si acaso dirás cuánto vas a picar no sé yo yo me voy a llevar eh 100 bloques es broma eh me voy a llevar 100 bloques tú te crees que me voy a quedar aquí picando como si no hubiera mañana no 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 que aparecen bichos y me comen y no queremos eso aunque sé que lo estás deseando sé que estás deseando sí que estás deseando que venga un bicho o un creeper qué susto me ha dado pensaba que venía uno pensaba que venía uno vale pam 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 porque yo para qué quiero arenisca bueno me la llevo me llevo la arenisca me llevo la arenisca me llevo la arenisca vale entonces hago horno importante importante hacerse un horno una espada importante para luchar por la noche en caso de que venga bichos eeeeh mas palos importante para hacerse más herramientas hacerse un pico hacerse un hacha hacerse hacerse nada más que más quieres que haga que más quieres que haga si ya más cosas no puedo hacer a ver entonces hago así pam pam ves y que aquí está flipando no no confiabas esto no es un tronco verdad no hay troncos aquí o qué where is the tronco no no hay tronco en serio me estás diciendo que no hay troncos de árbol que me tengo que desplazar en serio es en serio me estás me estás vacilando no y jugar vacilar a mí jugar vacilar mi verdad no sé qué estoy haciendo no me preguntes vale tú sólo observa el vídeo tú tú sólo observa vale no sé qué estoy haciendo estoy tratando con el pico con el pico vas a quitar la madera como se ha hecho toda la vida claro que sí con el piquito uno piquito tú 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 tu taratata oh oh iiii madera madera perfecto y dirás por qué no coges más hombre podría ir a coger más madera pero yo para qué quiero tanta madera sabéis yo sólo quiero sobreviví y no directly el intento bueno que faltaba él que faltaba ya para rematar esto se pueden usar de de fee de de debe 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 de debe debe de debe debe de leuke en plan así en plan por favor que llegue, que el presupuesto no da para más vale, gracias perfecto ¿podría bajar a por más piedra? sí voy a hacer una casa aquí ya sé que es un sitio un poco cutre pero estamos imagínate que estamos en las Maldivas en una especie de playa súper bonita y también te digo, también acabo de encontrar algo que no encuentro en los directos, una zona de esponjas y de corales o sea, acabo de aparecer en un lugar perfecto el cual estoy buscando yo en los directos genial espectacular ¿qué es mi mascota? y se va, me tiene miedo yo creo de momento voy a hacer esta casa tendría que ser muy bonita ¿a que sí? si es que yo soy muy profesional construyendo yo cuando me pongo me pongo pam, 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 pam la mejor casa de Minecraft que vas a ver en tu vida ¿vale? pam, pam pam, 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 pam pam, pam, pam si nos salimos ardiendo esta casa va a ser preciosa va a ser preciosa ¿vale? entonces ahí está esto bueno, bueno de momento como viene de momento veremos a ver cuando salga de noche que también te digo tenemos que matar arañas porque no tengo lana no hay lana vale, entonces pam pam entonces una ahí otra aquí bueno, bueno menuda casa me estoy haciendo menuna chabola chaval ahí está pam, pam la mejor casa del planeta claro que sí a ver un momento muy bien no lo llevo de vídeo pero lo que dure es la la duración de mi supervivencia aquí en Minecraft vale ya vamos en casita aquí tranquilamente y dirás esto va a ser tu casa sí, ¿qué pasa? ¿algún problema? ¿tienes alguna algo que decir? ¿algo que objetar sobre mi hogar de un ciudadano? vale voy a poner el horno aquí casita pequeña pero humilde ¿vale? entonces voy a hacer una escalera para abajo ¿para qué? pues para minar ¿qué quieres que haga? ¿qué quieres que haga? a ver vamos a ¿para qué quiero ir a minar? para conseguir hierro es que preguntas demasiado ¿por qué preguntas tanto? preguntas mucho no preguntes tanto y observa el vídeo hombre tantas preguntas a ver espérate ya sé que me puedo hacer una pala ¿eh? soy consciente de eso tranquilidad me estoy destrozando la casa perfectamente ¿vale? voy a ir a minar de verdad que sí que sí que sí ¿qué pasa? ¿que no te lo crees o qué? que sí que voy a minar de verdad ¿qué pasa? ¿que no lo iba a hacer? pues claro si no ¿dónde te crees que voy a sacar el hierro? ¿se lo pido a una araña? ¿le pido a una araña si me da un poco de hierro? no me la va a dar no, no la araña no me da el hierro y en caso que se la pida un creeper el creeper explota ¡hala! perfecto he desmontado la escalera genial ¡ay señor! ¿qué se le va a hacer? cosas de Minecraft ¿qué se le va a hacer? a ver ¿por qué me estoy dando cuenta de que no se ven las coordenadas? espera ajustes por favor ajustes 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 no no se escucha ya empezamos a escuchar algún que otro bicho para empezar se escucha se escuchan bichos ¿eh? ¿qué sonido es ese? ¿eso es un zombie? ¿en serio? ¿qué sonido es ese? que susto me he cagado pensaba que estaba se escucha por aquí abajo tengo miedo puede pasar cualquier cosa perfecto no 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 se puede tener ¡ah! ¡ah! he sobrevivido y no sé cómo en verdad no te voy a engañar ¿Y este hueco? ¿Por la cara? ¿Qué es esto? ¿Qué estáis de fiesta? ¿Estáis de fiesta y no me habéis invitado? Vale, vale, vale Me parece muy bien Toma ¿Ahora qué? Ah, muy bonito Precioso La verdad es que sí Las cosas como son, no te voy a engañar Vale, voy a ir a la capa 40 De momento estoy sobreviviendo Uy, casi se me... Vale, vale, vale Pensaba que se me iba a caer la arena Encima, eh Vale, voy a picarlo aquí A ver qué pillo Bueno, pensaba que era Pensaba que era hierro Pensaba que era hierro Oye, oye, oye De momento De momento viene Y dirás ¿Para qué quiero hierro? Para poder Hacer un huerto Porque necesitamos un cubo de agua Pero sobre todo Para el tema De la armadura De la armadura Que no tenemos ¿Vale? Y esto es algo Importante Vale De momento Muy bien De momento Pero por lo que duro Este material Es nuevo, ¿no? No sé qué es esto Pero me lo llevo ¡Uy! ¡Uy! Espérate ¡Pea, pea, 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 pea! No sé qué estoy haciendo No, no me lo preguntes Tú no preguntes Tú observa Deja de preguntar cosas Que preguntas mucho ¡Preguntón! A ver Que encuentro huecos Por todos lados Pues voy a hacer un pico Digo Voy a hacerme un pico De Papapapá Papapá Papapá De Piedra Y pico mejor Con eso Lo que Yo no he hecho aún Y tenía que haberlo hecho Es El huerto ¡Uy! Me he caído Ah, perfecto Claro Porque no hay No hay escalón Perfecto Me estoy muriendo Perfecto Genial Mabuloso Aquel de noche Aquel de noche Ah, genial Se han generado Slimes ¿Voy a salir a la superficie? No Tengo miedo Tú me ves con cara De salir a la superficie Tengo miedo ¡Am, empa, 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 empa ¡Pam, empa, 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 empa! Pola Pola Author La rana Pola Pola Estoy aquí ¿Va? Venga, va, me la juego Me la juego, ¿vale? Ah, que son las ranas Vale, 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 vale Ah, no, son los slimes ¡Eh, eh, eh, eh! ¿Qué te ha pasado? ¿Qué te has quedado ahí atrapado? Se quedó atrapado A ver, ¿qué viene? ¡Uh! ¡No! Sal, 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 sal ¿Qué vienen? Vale, 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 vale Dios, Dios Vale, aquí ya Se puede, se puede sobrevivir Se puede sobrevivir ¡Que vienen a por mí! ¡Que vienen el moco verde a por mí! ¿Vale? 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 Se puede, se puede, se puede, se puede Se puede, lo estoy consiguiendo ¿Qué? ¿Eh? ¿A qué os habéis sorprendido? Que susto, me ha dado el conejo este Vale Ah Me queda medio corazón Tengo miedo ¿Qué puede pasar aquí? He sobrevivido, ¿eh? Pensabas que no iba a sobrevivir, ¿eh? Estás sorprendido Es que es lo que pasa, ¿no? ¡Uy! Cierra, cierra, cierra Anda, cierra, cierra A ver Sería conveniente Que hicieras palas, ¿eh? No es por nada No es por nada Pero estaría bien Que hicieras palas E hicieras herramientas Como debe de ser Porque Esto que estás haciendo Es un poco cutre, ¿eh? Entonces Necesito Que se haga de día Esto va a pesar Claro Pero es que Cada vez que no hay hierba, ¿sabes? Lo tengo chungo, ¿eh? Es que encima He aparecido en un desierto Perfecto Si es que De verdad Bueno, pues me alimentaré De carne podrida Es lo que hay, ¿no? Somos humildes Hay que alimentarse De carne podrida Es lo que tenemos Es lo que tenemos Porque de polvora No lo podemos alimentarnos Vale, a ver ¿A qué capa voy? Pues La verdad Si te soy sincera No tengo ni la más remota Idea Intuyo que por aquí Encontramos hierro Perfecto Voy y me encuentro Cobre ¿No hay hierro? ¿En serio? ¿Me estás explicando? ¿Me estás queriendo decir? Querido Minecraft del alma Por favor Que no hay nada de hierro En lo que llevo picando Porque mira que llevo picando Un buen rato Mira que llevo picando Un rato Un rato No sé cuánto llevo de vídeo No tengo ni idea No quiero mirarlo Porque Lo que voy a hacer Va a ser En cuanto corte Lo subo Así Sin cortes Sin edición ¿Vale? Así que Va a ser como un directo Básicamente Para que veáis todo ¿Vale? Todos los pasos Que estoy haciendo Para que veáis Que no hago trampa Ni que Ni que me Nada Nada Quiero que lo veáis todo Todo, todito Por si acaso ya Que no se fía ¿Sabes? Vale Tenemos carbón Tenemos experiencia De momento no me sirve Porque los encantamientos De momento No los voy a usar Pero Oye a lo mejor A lo mejor Llego a los encantamientos Pero Eso no se puede saber Tu 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 Por si acaso No te lo crees El de este Está muy difícil ¿Vale? Espérate Difícil No se puede poner En hardcore ¿Vale? O sea Está al máximo Nivel Pues acaso Ya hay que Que no se lo que Pues ahí está ¿Vale? Vale A ver Tenemos aquí Hierro No carbón Perdón Y el hierro Esperemos encontrarlo Pronto Porque si no Esto va a ser Vamos La casa ¿Cómo me la voy a hacer? Me la voy a hacer Me la voy a mejorar La casa Si Si puedo Si me la voy a mejorar Claro que si Vale La voy a hacer De roca ¿Eh? Me da que la casa La voy a hacer de roca Voy a mirar Si es de día O es de noche Yo voy a hacer Como si fuera Una serie ¿Vale? No vamos a hacer así Porque En cuanto muera Se acaba el vídeo Pero Pero vamos a simular Como que estamos empezando Una nueva serie ¿Vale? Que por cierto Esto se puede convertir En una sección Del canal Si quieres Si veo que Hay mucho apoyo En el vídeo Esto Se puede convertir En una sección ¿Vale? Así que Puede ser Que lo hagamos Más veces Vale Eh Voy a mejorar La casa Vale Porque esto que tenemos Está muy bien Jiji Jaja Pero Pero Estaría Mejor Que hiciéramos Espérate Espera Espera Estoy pensando Estoy pensando No lo parece Pero estoy pensando ¿Vale? Voy a hacer Una pala Y voy a hacer esto ¿Qué haces? Controlo Controlo Tranquila Tranquilidad Que no cundo al pánico Que yo controlo Ahora que es de día Hay que aprovechar Perfecto Ahora que es de día Hay que aprovechar ¿Vale? El momento Para poder Escaparnos Lo voy a llevar todo Vale Lo voy a llevar todo ¿Vale? El inventario Todo 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 Porque no vamos a vivir aquí Porque yo pensaba que no iba a conseguir tanta piedra La verdad Eso es la realidad Yo pensaba que no iba a conseguir tanta piedra Pero sí Como he conseguido bastante Me llevo Todo ¿Vale? Y nos construimos la casa En otro En otro hogar Mejor ¿Vale? Porque aquí estamos un poco en peligro No es por nada ¿Eh? Estamos un poco Bastante En peligro Así que Mejor que Nos vayamos Vale Entonces Cogemos el barco Vamos a navegar Y nos dirigimos A Pues no sé a dónde Porque vamos He aparecido justo en un sitio Donde no aparece nada ¿Sabes? A ver Que podría coger de esta madera ¿Sabes? Pero Precisamente No es lo que yo quiero Ay Dios mío Ay Dios mío Ya podría haber aparecido En otro sitio Mira, mira, mira Esto Mira esto Si es que está todo lo que yo quiero ¿Por qué me haces esto Minecraft? Yo voy a tirar para allá ¿Vale? Me deshago de lo que hay aquí Ya sé que esto es muy bonito Y precioso Y todo lo que tú quieras Pero Lejos Vámonos de aquí Vayámonos de aquí Vamos a otro sitio Porque Esto No puede ser Además No hay animales Tenemos que Conseguir comida ¿Me podría hacer la casa aquí? En mitad del mar Sí Pero estaríamos en la misma ¿Sabes? Oh Vale Dime Dime que sois árboles normales Sí No Perfecto Es donde estaba yo antes ¿Verdad? Es de donde yo vengo ¿No? Creo que sí Dios Qué susto me han dado Qué susto me han dado Vale No 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 veo Por allí veo árboles Por allí a la izquierda Pero no sé si son los de Si son árboles Buah Estoy mirando No Vale Me da mejor Yo creo que es mejor Perfecto Y voy en ¿Ves? Si es que ha aparecido Un mundo es cierto Si es que de verdad Es que Desde luego Vale Vamos a ir aquí Por lo menos En el bioma este De sabana Por lo menos tenemos árboles Y va todo mejor Me llevo el árbol El árbol no Perdón El barco El árbol también me lo voy a llevar Pero este En concreto ¿Por qué este? Porque me da la gana Ya sé que me quedan dos corazones ¿Vale? Ya sé que ahora mismo Estás tembloroso Ahora mismo Estás flipando En colores Dirás ¿Cómo puede ser que sobrevivas Si tengo Si tienes dos corazones? Yo también me estoy sorprendiendo La verdad No te voy a engañar Pero sí, sí Este vídeo En cuanto lo acabe Lo subo Así Directo Pimba Pimba Sin edición Y sin nada Como si fuera un directo Básicamente Vale Vale Me llevo 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 Perfecto Me voy a quedar Es que no sé Donde quedarme En realidad Me voy a hacer Aquí la casa Ya sé que no es El mejor sitio Pero es lo que tenemos ¿Vale? Por lo menos Tenemos piedra Ahí está Ahí, ahí, ahí Aquí, aquí, aquí 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 Ahí, ahí Perfecto Ya tenemos aquí El hogar Dulce hogar Voy a sobrevivir mucho Pues no lo sé No tengo ni idea Pero Por lo menos Tenemos casita No hay ventanas ¿En serio? No lo sabía No sabía Que no tenía ventanas La verdad es que Es un dato Que no No conocía Ahora ponemos Ventanas No os preocupéis Pam, pam Pam Vale, y aquí Hago La puerta ¿Vale? Ahí está Pam, 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 pam Un bloque más Porque así Me parece un poco pequeña La casa No por nada Pero Ahí 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 Aquí Aquí, aquí, aquí 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 Aquí, aquí, aquí Aquí Pam, pam Pam, pam Pam, pam No sé cuánto llevo de vídeo De verdad No sé cuánto llevo Ahí está Vale, perfecto Ahora sí Tenemos una casa En condiciones A ver, no es la mejor casa del mundo Pero tenemos una casa Vale, voy a quitar la de los bordecitos Porque esto no nos va a servir de mucho Que digamos Entonces, esto aquí Aquí también Esto fuera Y así los bloques que Sobran Los aprovecho ¿Vale? Entonces, pam, pam ¿Vale? Aquí lo mismo Espero que la llama no me escupa Recemos todos Para que no me escupa la llama ¿Vale? Ahí está Perfecto Ahí está Pam Pam, pam ¡Dios! Clavadito, ¿eh? Clavadito Clavadito ¿Vale? Vale Vale Entonces Las puertas Obviamente van a ir aquí ¿No? Porque es la entrada Vale Entonces ahí va a ir Una ventana ¿Vale? Ahí va a ir Una ventana Bueno Bueno, bueno, bueno De momento Voy bien Espérate Voy a ir antorchando la casa Condiciones No Espérate Ahí Ahí Aquí Bueno Más o menos ¿Vale? Más o menos Vamos a vivir aquí Sí Yo creo que esto Es un buen sitio Me parece Un buen lugar Para vivir Hasta que Hasta que duramos Hasta que duramos Vale Esta tierra No sé para qué sirve De verdad Si alguien lo sabe Me lo podéis poner En los comentarios Por favor La tierra esta A ver Sé que se puede Convertir en tierra Normal Pero la tierra Así De esta forma ¿Para qué sirve? ¿Para cultivos? ¿Para qué? Contadme A ver Vamos a poner aquí ¿Dónde pongo esto? Vale Lo voy a poner aquí ¿Vale? Entonces Pongo aquí El horno Pongo aquí El carbón Pongo aquí El Esto para que lo quiero yo La arena ¿Vale? Porque necesito Para poder hacer Los cristales La mesa de crafteo Y lo que me sorprende Es que todavía Seguimos Con vida Lo que he dicho Es verdad Lo que dure El vídeo Es lo que va a ser O sea Lo que dure La grabación Es lo que va a ser El vídeo ¿Vale? O sea No va a haber cortes No va a haber edición ¿Vale? En el vídeo Va a ser un vídeo Directo Vamos a llamarlo así Y lo dicho Y lo dicho Si queréis que esto Se convierta En una sección ¿Vale? Nueva del canal Pues Pues adelante Ya sabéis Lo que sabéis Ya sabéis Lo que tenéis que hacer ¿No? Apoyar El vídeo Porque Porque Con eso Me hacéis entender De que os gusta Este tipo De contenido Este tipo De vídeos Pam, 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 pam Pam, 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 pam Suelto, suelto todo Suelto todo ¿Vale? Lo dejo todo ¿Vale? Entonces Me llevo La espada Necesito Claro Es que no tengo comida Espérate Tengo que plantar Así que Vale Lo único que me ocurre Es lo siguiente Espera Espera, eh Voy a hacer Ahí Ahí está Así por lo menos Tenemos comida ¿Vale? Entonces No me ha servido de mucho Pero bueno Algo he hecho Esto Para ir A la cueva Pam, 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 pam Pam Eh No me lo creo Hay un esqueleto No No Y hasta aquí El vídeo Espero que te haya gustado Si es así Le das un like Suscríbete Para más contenido Como este Y oye 33 minutos de vídeo No te puedes quejar, eh Muchas gracias Y nos vemos En la próxima Chao 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 ¡Gracias!